En el corazón de la comunidad valenciana, envueltos por paisajes que evocan relatos de antaño, yace la albufera de Anna, un reflejo acuático testigo de innumerables historias. A sus orillas emergen la casa y la cabaña del lago, gemas arquitectónicas que durante un cuarto de siglo han seducido a viajeros y soñadores en busca de la conexión con la naturaleza. Más allá de su evidente encanto, guardan historias que se pierden en el tiempo. Aunque el foco de nuestro relato se sitúa en la odisea de la casa y la cabaña del lago, es imposible no sumergirse en las vidas de sus fundadores, Ángeles Albelda y Pepe Roch. Son el corazón y el impulso detrás de esta aventura pionera en el turismo rural. Esta es la crónica de su pasión y legado. Nuestro viaje comienza sumergiéndonos en la esencia de un lugar que ha alimentado la vida de un municipio y que ha sido el núcleo de múltiples generaciones, la albufera de Anna. En los 70 un ambicioso proyecto transformó el manantial, aliviándolo de su carga de barro y sedimentos, dando lugar al espejo acuático sereno que conocemos hoy. A poca distancia del lago, comercios tradicionales como panaderías, carnicerías y restaurantes encontraron su hogar, creando un ambiente propicio de recreo y convivencia para los visitantes. Llegados los años 90, la antigua panadería Martorell se transformó para dar vida a la Casa del Lago. Esta casa rural, con capacidad para seis personas, emergió gracias a la visión de un matrimonio emblemático, Ángeles Albelda y Pepe Roch. La trayectoria de Pepe se halla profundamente entrelazada con el desarrollo del municipio de Anna. Sin duda, la adquisición del Palacio de los Condes de Cervellón por una suma simbólica y su talento para gestionar la adversidad, como en las riadas de 1982 y de 1987, son testimonio de su dedicación por su pueblo natal. Ángeles, por su parte, aportó su experiencia y conocimiento en la rehabilitación de viviendas. Originaria de Alcira, se mudó a Anna tras conocer a Pepe y rápidamente se convirtió en una figura esencial para quienes buscaban renovar sus hogares. En la sombra del éxito de la Casa del Lago había una semilla de ambición y deseo creciendo, alimentada por el deseo de ofrecer más a sus visitantes. El 2003 fue el año en que esa semilla se transformó. La Casa del Lago estaba floreciendo y aunque los desafíos económicos amenazaban con oscurecer su visión, Ángeles, con su determinación, convenció a Pepe de que era el momento de expandirse. La idea era sencilla pero ambiciosa, construir una cabaña que personifique la esencia del retiro, un lugar para poder escuchar los susurros de la naturaleza. Con la experiencia previa nació una joya escondida entre los árboles, un refugio que despierta cada mañana con el canto de los pájaros. Con el tiempo, la cabaña del lago no solo se convirtió en un complemento de la Casa del Lago, sino en un testimonio del resurgir de la demanda de la naturaleza en un mundo acelerado. El 2020 trajo consigo a Alex, hijo de Ángeles y Pepe, que regresó a las tierras que lo vieron crecer. Pero no vino solo, con él trajo una maleta llena de experiencias, aprendizajes y, sobre todo, una visión moderna y ecológicamente consciente. Bajo el liderazgo y la visión de Alex, y con el amor y apoyo de Ángeles y Pepe, estas joyas en medio de la naturaleza se han comprometido a no solo protegerla, sino a enseñar a otros a hacer lo mismo. Porque después de todo, nuestro hogar es también el hogar de innumerables seres que merecen un futuro brillante. Cada vez que parejas enamoradas, familias alegres o grupos de amigos entusiastas atraviesan las puertas de la casa y la cabaña del lago, se convierten en parte de una historia. Nuestra historia. Una historia que aún tiene muchas páginas por llenar. Gracias por ser parte de ella.